Bien. En el caso que tengamos una base, fíjense, justamente hay que tener acá el mismo cuidado que teníamos en difracción, a veces esa base puede, depende del K que elijamos, la familia de plano que elijamos, esa base puede afectar el análisis anterior o no. Bueno, en el caso que sigamos con la misma familia de planos, la familia de planos que habíamos obtenido antes, que habíamos usado antes, era esta, ¿no? Si no me equivoco. Fíjense que ahí, por más que tengamos base, la familia de planos sigue siendo la misma, y el problema unidimensional sigue siendo el mismo que antes. O sea que esa familia de planos, o la oscilación en esa familia de planos no se vería afectada por, o el análisis hecho anterior, no se vería afectado el análisis que hicimos anteriormente. se podría afectar en el sentido de que, bueno, la masa, o lo que sería la masa, podría aumentar, ¿no? Porque ahora estamos agregando átomos a cada plano, ¿no? Pero el análisis sigue siendo el mismo, vamos a tener una relación de dispersión del mismo tipo. para esa dirección, digamos, para la oscilación unidimensional en esa dirección. En cambio, si elegimos esta familia de planos, fíjense que se agrega, ¿sí? Se agregan otros planos, que serían estos, que van a afectar el problema, digamos. Esto es lo mismo que pasaba con difracción, ¿se acuerdan que? No sé si lo explicamos demasiado eso, pero según la familia de planos que uno tome, si tenemos una base, van a aparecer otras reflexiones, y esas otras reflexiones pueden cancelar esos máximos que obteníamos en la red de braveo original. ¿Ok? Acá, en este caso, aparece, o sea, la base va a afectar porque aparece en otros planos, y esto sería equivalente a un problema unidimensional, en donde tengamos la red original, que podríamos llamar acá la red, la usamos con verde, esa sería la red original, o sea, esta sería la constante de red, sigue siendo la misma la distancia entre planos, ¿está bien? Pero se cuela estos planos debido a la base acá, estamos tomando justo a mitad de camino ¿sí? O sea, sería una red unidimensional con base. Esa sería la base, y podríamos estar analizando una interacción elástica solamente a primeros vecinos, en donde ahora tenemos dos masas, la masa M1, ¿sí? Una masa M2, que sería la del segundo átomo, ¿se entiende la idea? ¿Está bien? Y tenemos, bueno, si consideramos solamente a primeros vecinos, tenemos un solo tipo de resorte, que siempre es el mismo, que va a tener una constante elástica, pongámosle, C. El problema se puede complicar un poquitito, para eso está el práctico. ¿Sí? Vamos a plantear las ecuaciones. Voy a sacar el abrigo, ¿Se entiende, Che? Sí. Pero, es como decías vos, depende de la familia de planos, ¿no? ¿Qué pasa si vos tomamos los planos que habíamos tomado antes? Salí el auricular, ahora tengo para devuelto. A ver si está conectado. Ahí está, listo. Bueno, Dani, te preguntaba, sí, o sea, probablemente depende de la familia de planos que usted tome, ¿no? Obvio, sí, sí, sí. Después, o sea, en esta clase, en la próxima clase, quizás en la próxima o en la otra, vamos a hacer el análisis mucho más general. ¿Está bien? Este es, digamos, para entrar en en sintonía con el tema, digamos. Pero, es más, si uno no ve la situación general, incluso sirve, digamos, de un punto de vista práctico. ¿Está bien? Bien, entonces, bueno, ahora vamos a tener dos amplitudes, digamos, una amplitud que va a ser phi, vamos a ponerle con el colorcito, nada, porque vamos a poner todo blanco, pi sub n, ¿sí? Que sería para los átomos, para los átomos verdes, y una amplitud, esto sería, esto siempre me confundo, esto es psi o phi, ¿saben ustedes? sí, sí, y la otra es psi. ¿Phi? ¿Phi? ¿Esa qué es? Sí. Ese es phi. Ese es phi, y la otra es psi. Bueno, podemos llegar a confundir. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones de movimiento, vamos a plantearlo solamente, y después vamos a mostrar la solución. sería algo así, masa por aceleración, esto sería masa 1, por aceleración, va a ser igual a algo, y esto va a ser igual a masa 2, por aceleración, va a ser igual a algo. Acá estamos, supónganse que este sería el n, esto sería n más 1, ¿se entiende que la red de bravés está dada por los puntos verdes, ¿no? Que sería la posición de equilibrio de uno de los átomos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ese átomo verde en la posición n, ¿sí? Se conecta con las amarillos, ¿sí? O sea, ahí va a entrar, digamos, el desplazamiento de esos dos átomos amarillos. Por lo tanto, la ecuación quedaría menos c por 2, el desplazamiento propio del propio átomo, phi sub n, menos phi, que sería el de átomo amarillo, n más 1, menos phi n más 1. ¿Eso está claro? ¿Me dicen ok y sigo? Ok. ¿Pero ok, ok? Sí, hacer lo mismo que antes, ¿no? Claro. Y acá, a ver, me lo dicen ustedes. ¿No me lo dicen cobardes? A ver, quería acá. Yo pensé que eran más valientes ustedes. ¿Para? ¿Qué pedazos? Pero, toda esa altura que tenés. ¿No quedaría 2 phi de nuevo al principio? ¿Y qué pedazos? Ok. ¿Y qué pedazos? Sí, lo que hay que tener cuidado es cuando uno plantea la solución, uno tiene que plantear dos soluciones, una para los átomos verdes y otra para los átomos amarillos. ¿Está bien? Entonces, uno podría plantear para los átomos verdes la solución E a la I K NA por E a la I omega T igual que antes, ¿sí? Ahora le voy a decir por qué esto estaría mal. Y subo N E a la I K NA por E a la I omega T lo que tiene que darle uno es una amplitud diferente. Porque si les dan la misma amplitud estamos planteando otro problema. Así que para caracterizar esa amplitud uno pone U y B. ¿Está bien? Sería la amplitud de oscilación de los átomos verdes igual a U y la amplitud de oscilación de los átomos amarillos igual a B. También serían números. Fundamental esto. Entonces, cuando uno plantea eso, lo que se va a llegar a hacer, esto es lo mismo también en física 4, ¿sí? Uno lo que va a obtener es resuelve, o sea, vamos a obtener acá dos relaciones de dispersión que se obtienen resolviendo un problema de autovalores, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que se genera ese problema de autovalores. después en el problema general hay una cosa que se llama matriz dinámica y uno termina uno tiene que para el problema general terminar diagonalizando esa matriz dinámica, ¿no? Este sería el caso más simple de una matriz dinámica que es la que va a aparecer acá. Vamos a ver cómo surge eso. Esto lo podemos poner acá arriba. Esto lo podemos poner chiquitito acá abajo. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo esa solución propuesta ahí, fíjense que me quedaría menos m1 omega al cuadrado ¿sí? fí sub n va con el u igual a menos c acá me quedaría dos u menos acá el fí va con la con la amplitud b entonces me quedaría b por puede ser que me equivoque fíjense bien que lo que estoy haciendo porque estoy haciendo un montón de simplificaciones de prepo ¿eh? Este dos u b y acá me quedaría e a la i ka más e a la menos i ka ¿está bien? Todo eso corchete ahí g-i dos u menos b e a la i ka menos i ka simplifique el e a la i kn a y el e a la i omega t están simplificados acá y va para el otro menos m2 omega al cuadrado b igual a menos c que es la constante 2b menos u e a la i ka más e a la menos i ka ¿sí? Suena bien, ¿no? bueno, entonces acá este signo pasa a ser más ok este el m1 pasa dividiendo acá lo voy a pasar dividiendo así de prepo este acá voy a pasar dividiendo el m2 está bien y esto lo voy a plantear como este de vuelta no lo puedo copiar este vamos a pasar todo esto más arriba tengo que ver cómo hay que copiar acá ustedes pueden copiar en el en el pizarrón copiar o mover mover sí seguro pero copiar para pasarlo a otra hoja no sé ahora es que uso muy poco creo que no a ver lo voy a achicar bueno voy a plantear el problema digamos a nivel matricial ahora ok aquí ¿quién me manda a escribir tan cerca del borde? ok ahí está listo genial este acá completo ahí borro acá entonces fíjense me quedaría este problema este omega al cuadrado omega al cuadrado ¿sí? por v menos este vamos a ponerlo menos 2c sobre m1 me queda e e menos e e a la i k más e a la menos i k directamente dos veces el coseno ¿no? entonces yo podría poner acá directamente 2c sobre 1 sobre m1 menos coseno de k acá iría el 2 lo saqué de factor común el 2 queda acá 1 sobre m2 y acá también sobre m1 ¿está bien? y acá me quedaría menos coseno de k sobre m2 todo eso por v ¿está bien? ¿está bien? igual a 0,0 ¿no? sí lo puse a nivel matricial así quedaría el u y v como el vector ¿está bien lo que hice? sí por eso me quedaría la i k más e a la menos i k como dos veces el coseno de k ¿sí? estaba todo dividiendo por m1 arriba y por m2 abajo salió el 2 de factor común el c de factor común y el m no sale de factor común porque depende de la fila y me quedaría eso está clarito ¿sí? que uno lo que tendría que hacer es plantear que esta matriz que está acá no tiene que ser inversible ¿no? problema típico ¿no? para el determinante nulo claro no puede ser inversible ser inversible porque de serlo digamos la solución que quedaría es v igual a 0 0 ¿está bien? uno multiplica por el inverso a la izquierda ¿sí? y queda v igual a 0 0 por la matriz invertida digo inverso así que no puede ser inversible entonces pide que ese determinante sea igual a 0 y resuelve las frecuencias para este problema particular ¿ok? la matriz la tenemos es un problema de diagonalización eso podría quedar para el práctico también está resuelto en el libro el tema es que vamos a presentar directamente el resultado de forma cualitativa como es un problema de dimensión 2 vamos a tener dos relaciones de dispersión la primera relación de dispersión tiene la facha que tenía la relación de dispersión anterior de vuelta sigue siendo un problema definido en la primera zona de Arbillán por las mismas razones y aparece otra relación de dispersión me aparece otra relación de dispersión que tiene esta facha acá hay una diferencia todos los puntos característicos tendrán que ver con las masas y la constante de resorte eso lo dejamos para el libro o para el práctico lo importante es que ahora lo más importante ¿no? como hay que leer esto esta relación de dispersión la de arriba se le llama rama óptica a esta se le llama rama acústica para un mismo K tenemos dos soluciones dos soluciones diferentes diferentes ¿sí? son dos dos soluciones diferentes a este problema de oscilación colectiva digamos de una red con base la primera solución que corresponde a la rama acústica tiene que ver con oscilaciones colectivas acá esta rama acústica uno lo podría pensar a grosso a muy grosso modo ¿sí? con lo que sería oscilaciones colectivas ¿en qué sentido? es que más o menos los dos átomos de la base se mueven de la misma manera ¿ok? por ejemplo si esto corresponde a esta oscilación uno podría decir que los átomos ¿cómo habíamos llamado? átomos verdes y amarillos y justo lo puse amarillo yo acá a ver podríamos pensar podríamos pensar más o menos esto es más o menos para tenerlo ¿sí? para tener un bueno acá justo enganché a ver lo suponiendo todo estará a una misma distancia de equilibrio y amarillo sería esto ¿está bien? es como que se mueve más o menos al unísono acá quizás no se nota tanto pero se están moviendo más o menos en fase ¿sí? los átomos verdes y amarillos de la misma base en cambio las oscilaciones en la rama óptica ¿está bien? está caracterizada más por oscilaciones internas ¿sí? uno podría pensar en que tiene a los átomos ¿sí? quizás ahí para representar el mismo K pongamos la misma onda ¿sí? estamos acá poniendo más o menos la misma onda el mismo K ¿sí? pero tendríamos que el verde estaría por acá acá me estoy un poco arriesgando ¿eh? pero es así ¿sí? y el amarillo está siguiendo una onda con la o sea una onda con la misma longitud pero a contrafase sería algo así voy a ponerlo así no voy a poner otra pero ¿se entiende? o sea tenemos una oscilación interna podría haber agarrado un ejemplo más extremo para mostrar eso este cuando uno se va digamos a una en una longitud de onda la longitud o sea la longitud de onda más chiquita que uno pueda tener o el K más grande que es pi sobre A ¿sí? ahí se puede llegar a ver mejor este esto está por acá ¿se entiende lo que digo? ¿sí? esto están oscilando internamente bueno quizás después eso lo podría mover con el matemática en un ejemplo más más concreto bien listo esto lo podemos desarrollar un poquitito de un problema de diagonalización la idea es que ustedes puedan resolver problemas de diagonalización de estos problemas sencillos y de un problema un poquitito más complicado más adelante veremos cómo atacar problemas más complicados ahora avancemos un poquitito con lo que habíamos dicho lo que sigue ¿sí? es la cuantización de estos estados de vibración sí antes podríamos mencionar si bien quiero dejar esta clase solamente para el caso unidimensional ¿sí? acá conviene aclarar que fíjense en este caso vamos a hacer un análisis de la cantidad de ramas que uno pueda obtener para un problema general cantidad de ramas para el problema general esto después va a surgir cuando analicemos el problema general pero ya acá lo podemos prever un poquitito este bien en un problema fíjense en un problema de una dimensión porque cuando decimos problema de una dimensión estamos hablando de la dimensión es una dimensión en la que se puede propagar la onda está bien pero al ser un problema en una dimensión tranquilamente pueden estar las tres polarizaciones ¿no? en una cuerda ¿sí? podemos tener las tres polarizaciones las dos que están claritas son las dos oscilaciones transversales pero la cuerda también puede oscilar longitudinalmente si pensamos que la cuerda como un resorte ¿no? ¿se entiende? o sea uno podría tener podría considerar más allá de digamos que la onda se propaga en una dimensión en dos dimensiones o en tres dimensiones poder considerar siempre las tres los estrés los tres estados de polarización dos estados de polarización transversal y un estado de polarización longitudinal ¿sí? o sea acá podríamos poner siempre sí a menos que para un problema particular no digo bueno solamente tenemos oscilación longitudinal ¿no? pero siempre al principio tenemos las tres polarizaciones ¿ok? ¿estamos de acuerdo? entonces más allá de que el problema sea unidimensional bidimensional o tres dimensional porque esto se refiere a la dimensión en cómo se propaga la onda nada más ¿está bien? pero aún propagándose en una dimensión como una cuerda uno puede tener las tres polarizaciones bien eso es una consideración la otra consideración es consideremos un caso general en donde la base tenga tiene P átomos ¿está bien? ya vimos que en el caso que la base tenga dos átomos uno va a tener o sea si P es igual a dos ya vimos que hay dos ramas ¿está bien? la óptica una óptica y una acústica pero si uno además tiene en cuenta las polarizaciones en realidad acá va a haber tres ramas acústicas ¿sí? una para cada polarización ¿sí? piensen ¿sí? en las oscilaciones en ¿sí? las dos oscilaciones transversales y la longitudinal son tres ramas acústicas puede ser o sea funcionalmente puede ser la misma función pero eso significaría que están degeneradas pero porque la frecuencia de oscilación es la misma pero físicamente son distinguibles digamos ¿sí? no es lo mismo una oscilación transversal ¿sí? en el plano vertical otra oscilación transversal en el plano horizontal físicamente son diferentes así que como estados de oscilación son diferentes entonces hay que considerarlo y en el óptico también ¿no? tres ópticas si estamos considerando la polarización ¿está bien? o sea serían dos transversales y una longitudinal dos transversales y una longitudinal y en el caso general lo que vamos a tener es para el caso P vamos a tener tres P-ramas ¿sí? de las cuales va a haber tres ramas acústicas ¿sí? quizás eso no quede claro de entrada porque bueno eso quedaría claro cuando uno hace un par de ejercicios o después cuando analicemos el caso general y después vamos a tener las cantidades de ramas que faltan que serían tres P-1 ramas ópticas ¿sí? este ah pero esperá acá sería P-ramas no está bien tres porque el tres tiene que ver con las polarizaciones y el P con la base ¿ok? listo ahora sigamos con lo otro lo otro sería cuantización y fonones esto pueden leerlo del libro pero simplemente acá vamos a mencionar hacer un poco de cuenta estadística lo que vamos a hacer es imponer una regla de cuantización para la energía ahora este vamos a llamar fonones ¿sí? este a acá vamos a distinguir bien entre lo que son fonones fonones y estados de vibración o oscilación colectiva estados de vibración en física 4 esto lo conocíamos como modos normales ¿sí? no le decimos modos normales acá porque los modos normales eran oscilaciones confinadas acá extendemos un poco el concepto que los estados de vibración pueden ser tranquilamente ondas viajeras ¿está bien? estas dos cosas son diferentes ¿sí? esto se ve un poquitito en estadística pero básicamente lo que da ¿sí? la la energía de un estado de vibración es la cantidad de fonones ¿sí? presentes en ese estado de vibración ¿ok? entonces si nosotros tenemos un estado de vibración de frecuencia omega por ejemplo un estado de vibración de frecuencia omega la energía correspondiente a ese estado de vibración ¿sí? va a ser igual a un medio no, el medio va adentro h barra omega un medio más n donde n son la cantidad de fonones presentes en ese estado de vibración ¿se entiende? n n es la cantidad de fonones por lo pronto vamos a asumir que esta regla de cuantización es la que es correcta digamos no lo vamos a cantidad de fonones presentes en ese estado de vibración de frecuencia omega ¿está bien? que es esta que está acá creo que se haría en el cubano me jame ¿se haría en el cubano artículo? sí, serían o sea tienen o sea características de partícula tienen momento en el libro aparece un análisis de la energía y del momento ¿sí? nosotros no nos vamos a meter tanto con eso simplemente lo vamos a asumir como un hecho en el libro ¿está bueno el libro? ¿cómo lo plantea el libro? porque lo plantea primero analiza la energía de un estado de vibración ¿sí? y hace a partir o sea del punto de vista clásico ¿sí? y de ahí engancha cómo tendría que ser la cantidad de fonones que ocuparía ¿sí? una determinada energía considerada del punto de vista clásico pero simplemente lo vamos a tomar como un hecho ¿sí? esto es como que se impone ¿sí? y lo usamos este claro porque el libro dice que o sea que el cuanto de energía es el nómino fono sí porque vos sí más o menos o sea no el a ver si me recono claro o sea pero vos fíjate que si vos vas aumentando de a uno un fonón el cuanto de energía que aumenta ¿sí? en H barra omega ¿está bien? sí a eso se debe referir ¿sí? el H barra omega es el incremento cada vez que vos vas agregando un fonón a ese modo de vibración particular ¿sí? pero vamos vamos a considerarlo como un hecho que uno tiene que contabilizar la energía de esa manera y no desde un punto de vista clásico ¿sí? de un punto de vista clásico además era más complicado digamos pero eso ya lo habíamos visto en física 4 cuando uno por ejemplo analizaba la energía de una cuerda en un estado ¿no? en un este o en un estado de oscilación en un modo normal ¿está? era un medio para la energía cinética un medio para la energía potencial la energía cinética iba con la velocidad o sea con la derivada temporal al cuadrado ¿sí? y con una densidad de masa si uno analizaba la distribución espacial de energía y la parte que iba con la energía potencial era iba con la derivada espacial al cuadrado ¿sí? este y el factor ¿sí? era la tensión de resorte la tensión del acuerdo ¿está bien? bueno pero no importa nosotros vamos a asumirlo como un hecho y vamos a trabajar a partir de eso cómo uno tiene cómo uno o sea entender cómo es la receta por la cual uno tiene como dato la relación de dispersión del problema y puede calcular puede calcular el calor específico y en el medio tenemos todo un análisis termodinámico del problema ¿ok? eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora ¿estamos? bien bueno lo que sí habría que decir es que los a diferencia de lo que pasa con los electrones los fonales no cumplen el principio de exclusión de Pauli entonces podemos tener en un mismo estado de vibración tanto fonales como querramos ¿ok? el tema es que si la pregunta que uno va a intentar contestar ahora es ¿qué pasa si yo tengo un sistema que está en equilibrio térmico en equilibrio o sea con una temperatura determinada la pregunta es ¿cuántos fonones van o sea en promedio ¿no? esto es una pregunta en promedio van a estar ocupando un estado de vibración omega omega particular ¿no? de frecuencia omega ¿sí? eso no significa o sea esto no quiere decir que haya un estado de frecuencia omega puede haber varios ¿sí? ya lo dijimos que puede haber degeneración en la polarización podemos tener oscilaciones longitudinales y transversales que tengan la misma frecuencia de oscilación y son estados diferentes ¿está bien? estamos pensando en estados ¿sí? es lo mismo que pasaba con los electrones y las energías los niveles de energía pueden estar degenerados acá también los niveles de vibración también pueden estar degenerados nosotros estamos pensando en los estados ¿sí? no en los niveles entonces la respuesta a esto va a ser una formulita que es esta respuesta entonces a eso lo llamaríamos n va a ser igual la 1 sobre e a la beta la beta es 1 sobre kt h barro omega menos 1 ¿está bien? vamos a tratar de contestar esa pregunta por lo menos un poquitito ¿se entiende? esto esto sucede cuando la temperatura del sistema es T acá el T está metido en el beta el beta es 1 sobre kt el k la constante de Boltzmann ¿sí? y T es la temperatura ¿ok? vamos a contestar esto vamos a ver de dónde sale es importante ver de dónde sale y más importante después va a saber hacer es poder usarlo digamos para calcular la energía ¿sí? media del sistema y el calor específico bueno ¿de dónde sale eso? lo primero que tenemos que tener claro desde el punto de vista de estadístico estamos trabajando no sé si ya lo llegaron a ver quizás no con ensambles canónicos no hace falta saberlo pero lo que sí uno tendría que saber es que para obtener la probabilidad o sea vamos a trabajar con subíndices latinos el i para especificar lo que son los estados vamos a llamarlo microestados ya que está sí microestados es una palabra que ya vieron alguna vez bueno microestados es cuando uno tiene el máximo detalle digamos del problema y vamos a suponer que y ya que está vamos a pegarlo con con nuestro nuestros problemas digamos vamos a suponer que nuestros estados de vibración están caracterizados por un omega que tienen como etiqueta los k permitidos estos k son los k que están en la primera son los k que están en la primera zona de vibración sería una etiqueta y la polarización p ¿está bien? esta polarización p es este p va a recorrer desde 1 hasta 3p grande ¿no? o sea tendría que ser polarización y la rama si queremos o sea ahí tenemos ¿sí? tenemos tantas relaciones de dispersión ¿cuántas relaciones de dispersión tenemos? 3p y además ¿cuántos k tenemos? todos los k que están en la primera zona entonces vamos a tener tantos estados de vibración como k tengamos y como p tengamos ¿estamos de acuerdo? esto sería de 1 a 3p ¿se entiende? en el caso simple que vimos que teníamos estas 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 dos ramas era un caso unidimensional ¿sí? uno podría decir bueno para un mismo k teníamos dos ramas ¿no? o sea este k que está acá es este ¿ok? esto es la frecuencia uno podría decir bueno el k acaba de 1 hasta 2 ¿sí? acá en este caso era una base de dos átomos el p grande era igual a 2 ¿sí? y vos me estás diciendo que acá el p iría de 1 hasta 6 ¿ok? sin embargo nosotros trabajamos acá dos ramas lo que pasa es que cada una de estas ramas está degenerada en 3 ¿sí? tenemos este en realidad en realidad la rama esta rama esta rama esta cosa que parece una sola rama acústica son 3 ramas acústicas que se superponen ¿sí? y cada una es para una polarización serían dos transversales y una longitudinal y la rama óptica que es la que está arriba en realidad son 3 que se superponen este y para las 3 polarizaciones diferentes ¿se entiende? por decirlo vamos a hacerlo un poquitito más claro agarremos un un K bastante elevado de la rama vamos a suponer por ejemplo un estado de oscilación que era y habíamos dicho era amarillo y verde ¿no? verde 3 este verde 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 amarillo esto sería la red unidimensional ¿está bien? entonces fíjense este un estado por ejemplo suponete que tengas esta situación el verde acá este acá este acá fíjense fíjense y esto está oscilando así como si fuese una onda estacionaria ¿ok? o sea si uno quiere graficar la onda sería eso es una vibración interna ¿sí? o sea que correspondería a lo que llamamos rama óptica fíjense que si uno analiza desde el punto de vista del promedio esto es una constante ¿está bien? una constante significa esto uno puede pensar a nivel de promedio o sea no por sitio digo por sitio no por átomo si uno piensa en un sitio estamos que el centro de masa del sitio no se está moviendo ¿no? no está oscilando el sitio están oscilando internamente nada más entonces uno puede pensar que esto está asociado a una longitud de onda infinita ¿sí? o sea una longitud de onda infinita uno puede pensar en un K igual a cero ¿está bien? o sea que lo que estamos graficando acá es en la rama óptica lo que corresponde al K igual a cero y el K igual a lo que corresponde al K igual a cero es este es este estado que está justo acá ¿está bien? este esa es la máxima frecuencia de oscilación hay una oscilación interna están yendo los datos de un lado para el otro pero colectivamente no hay oscilación ¿sí? sino solamente oscilación interna ahora esa oscilación interna se puede dar en esta dirección se puede dar en esta dirección ¿ok? que sería la transversal serían dos oscilaciones transversales diferentes y también se puede dar en esta a ver si me queda un color en esta dirección es decir una oscilación longitudinal ¿estamos de acuerdo? ¿sí? es por eso que acá hay una degeneración 3 y acá hay una degeneración 3 ¿sí? ¿se entiende? o por el tipo de oscilaciones de esa degeneración claro hay una oscilación si quieren estamos hablando para hablar mal y pronto una oscilación en X y una oscilación en Y y una oscilación en Z ¿está bien? no entonces son tres son tres estados de oscilaciones diferentes más allá de que la curva de la relación de dispersión sea la misma ¿ok? entonces por eso uno tiene que contabilizar ¿cómo? esa oscilación te provoca una degeneración claro la degeneración tiene que ver con que la frecuencia de oscilación en X es la misma frecuencia de oscilación en Y que la frecuencia de oscilación en Z ¿está bien? eso lo habíamos visto en física 4 cuando usábamos resorte por ejemplo que no tenían que tenían longitud natural nula ¿se acuerdan? entonces y empezaban a haber problemas cuando la longitud no era nula ¿ok? pero bueno pero eso es un detalle estamos acá estamos suponiendo ¿sí? que tenemos la misma relación de dispersión ¿sí? para cada uno de los estados de polarización y por eso decimos que hay degeneración tres porque en realidad no es una sola curva sino son tres ¿está bien? superpuestas se ve el mismo gráfico igual así que por eso uno ¿sí? uno tiene que cuando hace lo que vamos a usar nosotros en estadística es trabajar sobre estados ¿sí? no sobre niveles entonces es mucho más fácil plantearlo desde el punto de vista de estadístico entonces la cantidad de estados que vamos a tener van a ser tantos estos o sea acá va a ser complicado porque hay un continuo de K entonces ¿cómo contabilizar un continuo? después vamos a ver cómo podemos contabilizarlo pero tendríamos tantos K como hay o sea todos los K que están en la primera zona mundial y por cada uno de esos K tenemos ¿sí? tres P diferentes estados ¿está bien? ¿se entendió? en este caso sencillo en el caso sencillo que tenemos una dimensión la cantidad de estados que vamos a tener diferentes son tantos K como haya en la primera zona de brillan es un continuo es un quilombo eso por eso después uno usa un método para contabilizar ¿sí? porque quiere salirse de ese continuo eso lo vamos a ver después pero tendríamos tantos K y además de tantos K por cada K tendríamos en este caso seis seis estados diferentes ¿ok? ¿sí? perfecto me imagino que se entendió ahora entonces para establecer completamente el microestado del sistema ¿sí? el microestado del sistema uno tendría que dar ¿sí? para cada uno de esos estados de vibración ¿sí? un número entero ¿sí? que sería la cantidad de forones que están ocupando cada uno de esos estados de vibración ¿está bien? ese es el microestado del sistema entonces uno podría decir uno podría decir que el microestado del sistema se caracteriza por un conjunto vamos a decir así por decirlo simple esto es igual a un conjunto de enteros ¿no? donde cada entero donde cada entero ¿sí? especifica la a ver me completa usted la frase la cantidad de que de fonones ¿sí? que ocupa cada estado de vibración vibración con B larga de vibración omega de Kp ¿no? ¿se entiende? o sea recorro todos los K recorro todos los P y para eso especifico un entero eso es un microestado ¿sí? entonces cuando yo tengo todos esos números enteros que son infinitos ¿no? pero yo tengo todos esos números enteros especificados yo tengo un microestado particular de mi sistema ¿está bien? estoy especificando con el máximo detalle posible mi sistema y eso se dio un microestado ¿ok? perfecto entonces si bien es sobre el K es un continuo digamos ahí ocupando la primera zona es un continuo uno puede perdón no sé el mate me está dando que raro uno puede usar una sumatoria o sea uno puede pensar en etiquetas bueno ahora lo vamos a ver eso bien listo ahora ¿qué me dice el ¿qué me dice la mecánica estadística sobre cuál es la probabilidad ¿sí? de que el sistema se encuentre en un microestado particular siento siento que ese sistema está conectado a un reservorio a temperatura T o sea está en equilibrio termodinámico o equilibrio térmico mejor dicho con un reservorio que está a temperatura T lo que me dice la mecánica estadística es que la probabilidad ¿sí? de que el sistema se encuentre en ese microestado I es igual ahí estoy la probabilidad de que eso ya lo lo vieron es E a la menos beta E sobre sumatoria sobre todos los microestados posibles ¿está bien? por E a la menos beta E J ¿estamos de acuerdo? o si no lo vieron bueno partamos de esto ¿sí? partamos de esto lo verán después en todo caso ¿sí? este bien entonces uno lo que lo que lo que va a hacer ahora es usar esto digamos cuando uno quiere calcular la energía media del sistema uno lo que hace es fíjense que ahora ya estoy yendo directo al grano ¿no? voy energía media y la energía media me sirve después para calcular el calor específico para calcular la energía media es la sumatoria sobre todos los estados ¿sí? los microestados del sistema entonces con su energía y su probabilidad ¿no? esa sería la energía media o sea que esto sería sobre todos los microestados y quedaría así la cuenta bueno es subi sumatoria sobre j a la menos beta es subi sobre no que hubo sería eso ¿estamos de acuerdo? entonces uno se ahí define una función que se llama función partición que es esta o no hace falta darle nombre no importa que es e a la menos beta j y se da cuenta de que si uno deriva o sea primero a ver creo que era así si uno hace esta cuenta la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de z ¿qué obtiene? y le pone el signo menos esto es la derivada con respecto a beta logaritmo natural de z es 1 sobre sumatoria de j por e a la menos beta de j ¿está bien? ¿se entiende lo que estoy haciendo? o a más a ver si esto es z ¿hasta ahí estamos bien? sí bien entonces bueno entonces si yo hago menos la derivada con respecto a beta beta es 1 sobre kt pero bueno hago la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de z eso es igual por regla de la cadena ¿sí? a 1 sobre z por la derivada con respecto a beta de z ¿no? y la derivada con respecto a beta de z es la derivada con respecto a beta de eso que está ahí ¿sí? entonces me quedaría sumatoria ¿sí? de ej menos ej por e a la menos beta ej ¿sí? el menos se va con el menos el z pasa ahí abajo y me quedaría sumatoria sobre j bueno cambié el índice no importa me queda ej por e a la menos beta ej sobre z y esto es lo que habíamos llamado la probabilidad de j ¿no? o sea que una forma piola de calcular la energía media del sistema es así de esta cuenta menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de la partición ¿se entiende? ¿sí? porque me queda lo mismo una cuestión matemática exclusivamente matemática no hay nada de física si me dan un ok cambio de hoja bueno entonces uno podría decir bueno ahora ¿qué es i? ¿qué es eso i? ah muy bien entonces la pregunta es ¿qué es e sub i? e sub i va a ser igual sí acuérdense que el microestado i era el conjunto de todos los enteros ¿no? para cada uno de los estados de vibración que especificaba el número de ocupación de forones para cada estado de vibración esto va a ser una sumatoria sobre un conjunto de enteros que podríamos llamar así digamos por decirle alguna cosa hay una parte de acá que uno tendría que hacer una especie de pase mágico que se tiene que creer porque si no uno va a tardar mucho tiempo en mostrarlo pero bueno quizás funcione así vamos a ver si funciona este sería el conjunto de enteros el n ¿no? eso que fue correspondiente al microestado i y entonces uno tendría que sumar la energía de cada uno de su estado de vibración con ese número de ocupación y eso sería h barra omega ¿sí? este que podríamos llamarla a ver vamos a llamarla así esto sería los enteros que van para cada uno de los estados de vibración que está caracterizado por K y P ¿no? entonces esto sería h barra omega de Kp todo eso por un medio más el n de Kp ¿está bien? y esa sería la sumatoria sobre todos los estados posibles y el n sería ese conjunto de números enteros que para cada microestado es un conjunto particular entero ¿ok? bien entonces uno puede pensar que la función de partición va a ser la sumatoria sobre todos los estados de vibración de E a la menos beta ¿sí? y acá lo que tiene que poner es eso ¿no? acá ¿cómo uno podría identificar el I? ¿sí? para marcar que esto tiene que ver con el I este bueno podría poner acá N sub I yo qué sé ¿qué dijiste que eran los N Ani? los N son la cantidad de fonones ¿sí? que vas a tener ocupando ese estado de vibración que está caracterizado por K y P y tiene frecuencia omega de Kp está bien está bien sí está bien te ando otra cosa ¿está bien? entonces eso que está acá bueno entonces queda es un I y esto que está acá es eso ¿no? listo entonces uno lo que podría pensar acá es que hay que verlo detenidamente fíjense que el I entra solamente en esta parte ¿sí? el omega de Kp no depende del I del microestado particular porque el omega de Kp son las relaciones de dispersión que nosotros descubrimos para nuestro problema particular y listo ¿sí? se consideran como datos de problema entonces uno lo que puede hacer es pensar que esto se podría escribir así y a la menos beta H barra omega de Kp ¿sí? todo eso elevado a la un medio más Ni de Kp ¿ok? este ¿sí? y acá ¿sí? acá hay que tener cuidado porque acá lo que tenemos que tener claro es que esto es acá me comí algo fíjense que acá hay una productoria sobre todo los estados de vibración posibles ¿se entiende? o sea esa sumatoria en el exponente lo convirtió en una productoria ¿ok? nunca he visto eso ¿cómo? una sumatoria en el exponente o sea si vos tenés E a la A o B te queda E a la A por E a la B ¿no? sí entonces vos tenés una sumatoria sobre esos N y Kp ¿sí? en en todos los estados posibles te convierte eso en una productoria ¿está bien? sí perfecto entonces esto esto que está acá uno podría separar el 1 medio ¿sí? este que no depende del I ¿ok? lo puede llevar afuera a esto lo puede llamar X va a depender de K y P ¿no? nada más entonces esto que está la 1 medio bueno hay varias formas de hacerlo podríamos sacarlo afuera porque molesta un poquitito para concentrarse en lo que hay ahí este pero bueno a eso lo podemos llamar A un factor A ¿sí? y esto quedaría así sumatoria productoria de Kp por E no vamos a poner X ya que dijimos X X de Kp a la NI de Kp ¿está bien? y acá está el pase mágico el pase mágico es para cada estado de vibración particular ¿sí? uno va a tener todos los enteros posibles digamos o sea esto que está acá va a equivaler ¿sí? A bueno ese factor que ya teníamos ahí que después lo vamos a usar fíjense este NI o sea si uno piensa que los microestados tienen todos los enteros posibles significa que para cada estado de vibración particular Kp uno va a tener todos los enteros elevado a todos los enteros posibles ¿se entiende? estoy pensando alguna forma de mostrarlo particular pero bueno si uno me cree de esa manera general ¿sí? mejor ¿sí? uno lo que va a hacer es eliminar esta subatoria sobre I ¿sí? y pensar que cada estado de vibración particular ¿sí? va a estar elevado a la X a la Kp a la cero más X Kp a la uno más ¿sí? hasta infinito ¿se entiende? ¿por qué? porque cada estado de vibración particular siempre va a estar ocupado por cuando uno recorre todos los microestados posibles por una cantidad de fonales arbitraria ¿está bien? no, pero ahora el productor se convierte en una suma no, ¿por qué? no, no, como está como canse de no sé cómo no, esta es la sumatoria la sumatoria sobre todo los microestados particulares sobre todo los microestados posibles sobre todo los microestados posibles significa sobre todas las combinaciones de enteros posibles entonces vos lo que haces es pensar bueno si se está recorriendo para cada estado de vibración todos los enteros posibles me agarro para cada estado de vibración particular todos los enteros posibles y lo sumo ¿está bien? ese es el efecto bueno, cualquier cosa lo que pongo a hacer es créanme esta parte después encuentro alguna forma de explicarlo un poquitito mejor ¿sí? por ahora me lo creen vamos a hacerlo sencillo y la próxima me lo creen ahora no se me ocurre una forma simple de explicarlo es muy parecido a un desarrollo multinomial esto ¿sí? pero bueno eso lo explicamos por separado digamos hacemos una consultita y lo vemos y voy a si tengo una forma de explicarlo y esto que está acá es una serie geométrica ¿ok? esto que está acá va a ser igual a 1 sobre 1 menos xdkp ¿no? lo que está entre paréntesis ¿ok? ese sería el desarrollo de la serie geométrica por ahora créemelo ¿está claro? o sea entiendo que no a mí a mí me cuesta creerlo eso ya así que menos si me cuesta creerlo a mí si no le voy a decir a ustedes que me lo crean no que lo entiendan por ahora créanmelo ¿sí? después encuentro alguna forma de explicarlo bien lo que sí ya podría usar el A de este lado ¿sí? fíjense que me quedó productoria de KP por ese sí queda fácil ¿no? porque sale afuera si no depende de la sumatoria sobre ahí sale afuera y me queda productoria de KP de TX de KP a los medios ¿no? eso quedó clarito entonces el resultado que me va a quedar es el siguiente la función partición Z no pasé la función partición Z va a ser igual a productoria de KP dijimos X el X va a depender de KP a la 1 medio productoria de KP 1 sobre 1 menos X ¿ok? esto es igual si quieren productoria de KP por X a la 1 medio sobre 1 menos X cuando X era habíamos dicho E a la menos beta H barra omega ¿sí? si el X es un X de KP depende del estado ¿no? y esto es 1 mega de KP entonces para obtener la energía media del sistema uno lo que puede hacer es ya dijimos menos la derivada con respecto a beta ¿sí? del logaritmo de eso ¿no? y el logaritmo de eso es la sumatoria de KP de el logaritmo natural de X a la 1 medio ¿está bien? menos el logaritmo natural de 1 menos X ¿no? ¿se entiende? ¿sí? porque era la productoria de KP en un logaritmo se convierte en una sumatoria ¿sí? y después el logaritmo de lo de adentro es una división va una resta y me queda eso y si recuerdo que era el el X ¿sí? fíjense que es una exponencial entonces el logaritmo se come la exponencial me baja el negativo me baja un medio y me quedaría me queda menos beta h barra omega sobre 2 ¿ok? y acá me queda menos bueno ahí no puedo hacer nada digamos logaritmo natural bueno y lo pongo 1 menos e a la menos beta h barra omega ¿estamos de acuerdo? un poco chiquitito todo así como si lo cuenta acá falta un poquitito nada más acá va acá p ¿está bien? y esto fíjense tengo derivar con respecto a beta hay un menos global hace que se cancene todos los menos esto va a ser igual a h barra omega sobre 2 sumatoria kp ¿está bien? ahí estoy haciendo la sumatoria sobre k ¿está bien que lo van a matar ¿no? porque no hay una sumatoria sobre k en todo caso será un integral ¿no? porque el k es un continuo pero bueno eso después me lo van a creer bien eso sigue más creíble y acá sería más y la derivada de un logaritmo la derivada de un logaritmo es 1 sobre lo de adentro 1 menos e a la menos beta h barra omega y la derivada con respecto a beta de lo de adentro es el menos de la de la resta ¿está bien? la exponencial queda igual ¿sí? y la derivada dentro del exponente de la exponencial me queda menos h barra omega ¿no? ¿ok? eso va a ser igual a sigo arriba sumatoria sobre kp h barra omega sobre 2 más y menos con menos más la exponencial baja ¿sí? la exponencial la paso en el denominador del denominador entonces me va a quedar h barra omega sobre e a la beta h barra omega menos 1 ¿no? porque acá eso quedó uno y el otro queda con un signo diferente ¿sí? y esto entonces es igual a sumatoria de kp de h barra omega un medio más una cosa que voy a llamar n que es n igual a 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1 que es la cantidad lo que habíamos definido la cantidad de media promedio de fonones ocupando el estado de vibración kp ¿sí? a temperatura t ¿no? ¿sí? bueno el por lo menos por lo menos terminé o sea no fíjense que eso era lo que yo quería llegar al principio este la idea era llegar a esto ¿no? llegar a a veces cuántos fonones ¿no? se planteó esa pregunta tomamos una derivación en realidad la derivación es indirecta digamos porque estamos calculando la energía media y en la energía media yo le puedo dar una interpretación a esa cantidad si uno hace o sea un libro de mecánica estadística eso se obtiene de un punto de vista más fundamental por lo menos acá obtuvimos ¿sí? lo mismo de un punto de vista indirecto que significa la cantidad media de fonones a temperatura T para un estado de vibración particular y con eso después en la próxima clase vamos a seguir las cuentas para el calor específico ¿está bien? estoy pensando que podemos podemos avanzar un poquitito porque ¿cuánto pasó? 19, 20 ¿cómo están? ¿seguimos? como quieran yo estoy medio sé que no sé eso bueno lo que podemos hacer es también yo paro acá este y pueden quedarse a ver aquí